bueno amigos pues hoy les traigo el proceso para cambiar el disco duro de una xbox one pad aunque es el mismo proceso de la one x la one s pero les voy a enseñar cómo cambiarla cuando tengan problemas de arranque de sistema por ejemplo la pantalla verde este que se queda el logotipo de xbox nada más o que al entrar al sistema se queda bloqueada la consola no te puedes descargar juegos o aparece un error al descargar todo ese tipo de fallas en el sistema son causadas por un el disco duro entonces ahorita vamos a cambiarla a esa consola que eso que si prende y inicia todo pero se queda en pantalla con el logotipo de xbox en la pantalla verde vamos a desmontarla para cambiar el disco duro de estas consolas es necesario utilizar algunos discos especiales para no tener ningún tipo de problemas se supone que cualquier disco duro debe de funcionar con con la consola pero por mi experiencia los que menos me dan trabajo es de western digital los ya que es mobile y en algunas ocasiones los samsung ahorita voy a utilizar este samsung para 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 reemplazar el disco duro que esta consola yo utilizo este tipo de espátulas porque no ya les he mencionado que que no maltratan el lo que es lo que es la carcasa podemos desarmar las consolas sin marcar los plásticos esta consola ya la habían abierto en otro lado ya viene un poco maltratada también ya la han traído conmigo pero pues no fui yo el que el que daño la la carcasa y y pues deben de tener cuidado de no romper el flex que viene de la parte frontal vamos a dar con cuidado haré un video especial de como desarmarlo paso a paso retiramos los tornillos están por aquí arriba para poder quitar lo que es el clandaje esta es la etapa y 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 hablamos este conector y y y y vamos aquí está el disco duro es lo que vamos a cambiar es un samsung también generalmente los guampa traen un tele un tele un disco duro samsung vamos a vamos a vamos a cambiarlo nosotros ya aquí tenemos conectado nuestro disco duro al cual le vamos a dar formato ahorita vamos a pasar a la pantalla de la computadora para que vean el proceso del el proceso del formato al disco duro sirve sirve vamos a pasar a lo que es la computadora le utilizo el xbox one hdd master lo vamos a ejecutar como administrador le damos que sí ahí está revisando ahí le presionamos cualquier tecla seleccionamos la primera opción aquí nos pide seleccionar el disco duro seleccionamos el número 1 aquí le ponemos la y de yes es un disco duro de 500 gigabytes aquí le vamos a poner la opción a enter y el programa comenzará a hacer el el formato a este disco duro para que podamos instalar el sistema de xbox aquí estas ignoren estas ventanas las vamos a cerrar al final le presionamos enter para continuar ya terminamos de hacer el formato cerramos todas las particiones que se han abierto cerramos el programa regresamos aquí al a la cámara de la consola vamos a retirar el disco duro conectamos nuevamente vamos a darle formato aquí el problema de no montarlo bien vamos a conectar el hdmi fuente de nuestra consola aquí ya conecté lo que es mi fuente de alimentación y mi hdmi vamos a encenderla normalmente se tiene que iniciar o muchos lo hacen iniciando power y el botón de sincronización durante 15 segundos hasta escuchar el segundo pitido y entra al modo de recuperación de la consola o al modo de servicio no sé cómo le quieran llamar yo lo puedo hacer es solamente encender la consola y muchas veces se inicia automáticamente en solita aquí ya tenemos nuestra consola en el menú de sistema nos está arrojando que es un error E106 esto debido a que el disco duro que conectamos no contiene ningún sistema lo que vamos a hacer es reinstalarlo vamos a conectar un cable USB para añadir un control ya que como no tenemos el estado del módulo inalámbrico no nos va a permitir sincronizar ningún control aquí vamos a poner la segunda opción que es solución de problemas y vamos a colocar un disco duro o una unidad USB que contenga el archivo del sistema del LEDBOX ya con nuestro USB con el sistema conectado nos va a activar la función de actualización del sistema sin conexión le vamos a dar ahí la consola debe de empezar a descargar y ya solo es cuestión de esperar a que termine la actualización o la descarga del sistema y nuestra consola ya debería de trabajar normalmente ya no tendría que quedarse en el logotipo de Xbox normalmente cuando carmemos lo que es el disco duro el logotipo de Xbox desaparece el que aparece al inicio al arrancar el sistema desaparece hay formas de volverlo a poner pero normalmente con una actualización que lance Microsoft se vuelve a poner automáticamente voy a pausar el video para que no estemos solamente esperando a que termine la actualización y una vez que ya vaya a finalizar vuelvo a poner el video aquí ya tenemos nuestra consola terminada ya estamos en el sistema nos pide configurarla y lo único que tenemos que hacer pues ya es armar esta consola y nuevamente entregársela a nuestro cliente aquí nuestra consola ya nos pide una actualización le hemos conectado el cable de internet para ya entregar la consola a nuestro cliente funcionando ahora debemos esperar solamente un momento más para que descargue 660 y tantos megas entonces voy a pausar nuevamente el video ya nuestra consola terminó de actualizar ya y nos pide iniciar con una cuenta Microsoft lo cual ya el cliente lo tiene que hacer ya tiene que configurar su cuenta todo etc. la consola va como cuando la compran de nuevo entonces eso sería todo ya nuestra consola o cualquier consola que ustedes tengan con fallas de sistema errores de sistema este crasheos fallas de descarga lo solucionan simplemente con cambiar el disco duro tengan cuidado de los lugares a donde los llevan porque formateando el disco duro puede volver a trabajar su consola pero les va a ocasionar problemas a futuro o sea hay de cuenta que lo llevan a reparar no ven ustedes o no se cercioran de que les cambien el disco duro van a formatearlo y este todavía no está tan dañado y pues van a hacer que su consola trabaje el problema es que como al mes a los 15 días no hay un tiempo específico pero la consola les va a volver a fallar o va a estar trabajando de manera errónea va a estar lenta entonces preferiblemente que ustedes se cercioren de que les cambien el disco duro entonces así es como cambiamos el disco duro de una consola Xbox One Pad y pues nos vemos en un siguiente vídeo